Y bueno, vamos a empezar en primer lugar con esto, miren. Vamos a empezar primero, como les dijimos, con las declaraciones directas, las que están ahí, así rápidamente, en las cuentas de acá, de X, donde se menciona esto. Vean, acá es donde Ernesto Castro se dirige directamente a Natán. Dice que por qué se hacía ahí si él ya sabía cómo se manejaba en cuestión de dinero, ¿verdad? Así es que vamos a iniciar con estas palabras que él daba el día de hoy. Hoy, como les digo, yo lamentablemente no estuve al tanto de que se iba a llevar a cabo este en vivo, ¿verdad? Así es que vamos a hacer uso de algunos videos que tienen por acá algunos de los colegas. Por ejemplo, vamos a escuchar acá lo que menciona, donde incluso se ríe ahí, ¿verdad? Referente a Natán, porque él estaba haciéndose, digamos, en su programa, dice, se ha hecho como que no sabía, pero sí sabía. Vamos a ver acá, oigan. Hay gente que incluso ha estado en la Asamblea Legislativa. Hay un presentador de televisión, Matambakis. Es que da risa, de verdad que dan risa. ¿Saben qué es lo único que dan estas personas? Risa. Eso es lo que me da. Y lástima es lo que me dan a mí. ¿Qué han tenido que llegar a ese punto de su vida? Que se venden por cualquier moneda, aparentemente. Fíjense que este señor, a mí me daba, a mí, a mí, yo no entiendo por qué él no explica cómo, cómo es, cómo funcionan los presupuestos de infracción en la Asamblea. Oyer, hombre, yo no sé por qué él no explica, dice, porque él, lo primero que dice Ernesto Castro es, esta persona ya sabe, ya estuvo ahí, ya sabe cómo es la situación, qué es lo que se hace, cómo se maneja el billete, cómo está lo del presupuesto, cómo le llega. Él ya lo sabe, dice. Y entonces no sabe por qué se hace el desentendido, dice. El que no sabe y no lo explica a la población, dice. Él no sabe. No sabe. ¿Saben por qué? Juela. Porque él ha sido, él ha recibido sueldo de fracción. Porque él cuando trabajaba en la Asamblea Legislativa, por la fracción de Gana, ahí lo tenían hasta con plaza de motorista. ¿O quiere que enseñe el papel? Juela, ¿verdad? O quiere que le enseñe el papel por si llega a decir que es mentira, ¿verdad? Por si llega a decir, no, pues yo no sabía, nunca he estado. O quiere que le enseñe el papel, le dice. Juela, va. Vamos a continuar escuchando, mis amigos. ¿Dónde está ahí? ¿Y el sueldo que le pagaban? Entonces él sabe de que ese dinero no es para robar, de que ese dinero no se lo robaron, ni que ese dinero lo ocupaban para pagarle el sueldo a personas como él cuando trabajaban ahí, cuando estaba asignado a un diputado. Hablaba un exalcalde de San Miguel, hablaba diciendo de que, ay, es que la transparencia y que la Asamblea, la Asamblea está en deuda y tiene que dar, ay, Dios, yo quiero ver lo que va a salir en las primeras auditorías en esa alcaldía. Eso es lo que quiero ver. Eso es lo que debería de tenerlo preocupado. Miren. Eso es lo que tendría que tener preocupado a Will Salgado, dice. Lo que va a dar las primeras auditorías de la alcaldía, de cómo él dejó la situación ahí, ¿verdad? De lo que llegó el nuevo alcalde, que lo primero que hizo fue llevar la documentación, presentar el aviso ante la fiscalía. ¿Se recuerda? Bueno, de eso está mencionando por ahí Ernesto Castro. Eso es lo que lo tendría que tener a él preocupado, dice. Lo demás, o sea, es simplemente estar minando, dice él, ¿verdad? Porque nada de lo que mencionó es, sino que lo que lo tiene que tener preocupado, dice, es lo que va a arrojar. Lo que va a arrojar, nada más y nada menos que esas auditorías, ¿verdad? Vamos a ver entonces, mis amigos. Así es que ahí está. Le tiró directamente a Will Salgado, a Nathan Bacchus, porque él sabía y no lo explicó, sino que se hizo los panes, es lo que menciona acá Ernesto Castro. Ahora vamos a ver. Como les dije, eso era lo que estaba más a la mano. Bueno, ahora vamos a ir a donde ya él habla referente a qué pasó con el dinero, dónde se va, porque había quedado que unos decían que se iba para un pool y después que se iba también para que regresaba Hacienda. Bueno, muchas cosas se dieron, ¿verdad? Pues bien, ahora vamos a escuchar directamente más completa la información de qué es lo que él dice que pasa. Y como yo les dije, yo no estuve ahí directamente en el en vivo. Así es que vamos a tomar por acá. Tenemos lo que daba a conocer. Esto lo mostró también acá. Vamos a agarrarlo de uno de los colegas youtubers por ahí. Este es lo que daba Cristian de la O, daba esto. Vamos a ver acá. Vamos a tomar parte de lo que él mencionó. Bueno, del momento en el cual él estaba grabando, ¿verdad? Eso y dando eso en vivo. Vamos a escuchar. Esa es la parte donde menciona Ernesto Castro. A dónde va entonces el dinero. ¿Cómo es que se trata? Y asegura, es imposible el poder robar ese dinero del presupuesto. Es imposible. ¿Por qué? Bueno, escúchenlo. Cuando ellos nos dan ese dinero, eso va para las arcas del Estado, que son el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda, después, que es un dinero extra que nosotros no ganamos en una pelea que teníamos con una aseguradora. Es un dinero extra. O sea, nadie se contaba. No era del presupuesto. Ese, 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 ese. De hecho, los diputados anteriores lo tenían ahí. O sea, le estaban dando, ¿verdad? Ahí una, 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 una limosna, ¿verdad? Le estaban dando para que la aseguradora no tuviera que pagar los millones que tuvo que pagar al final. Nosotros, al final, lo logramos. Le sacamos ese dinero, que era lo legalmente correcto. Y con ese dinero, nosotros se lo solicitamos al Ministerio de Hacienda. Y con ese dinero, nosotros estamos remodelando varias áreas, incluyendo el Salón Azul de la Asamblea. Ahí está hablando referente a, porque si ustedes recuerdan, los exdiputados de Arena y FMLN, ellos querían tener un nuevo edificio, ¿verdad? Entonces, a eso se está refiriendo en este momento, por si ustedes decían, pero ¿de qué está hablando Ernesto Castro? Bueno, está hablando de ese edificio que quería poner. Si ustedes se recuerdan, por ahí andaba el taco así, peinado, que no, necesitamos, que nos merecemos un mejor edificio. Este ya nos va a caer encima, que no sé qué. Pero no, dice Ernesto Castro, que se hizo, se contrató personas que fueran a verificar el estado del edificio. Y bueno, sí necesitaba, pero mejoras de que se vea más bonito y toda la cosa, ¿verdad? Sus manitas de gato por ahí. Entonces, así lo han ido mejorando, dice, poco a poco, sin tener que gastar como 120 millones de dólares en un edificio nuevo, que querían votar ese que estaba y poner uno nuevo. ¿Ustedes se recuerdan? La legislativa, con ese dinero que ya habían dejado perdido los diputados anteriores en las asambleas anteriores. Y por eso es que ellos hacen esa suma, que dicen de que es más, pero no, ellos no entienden de que ese es como un dinero que no se contaba y que estaba afuera del presupuesto que nosotros aprobamos. Siempre hemos trabajado con nuestro presupuesto. También es importante que el pueblo salvadoreño sepa que cuando el presupuesto no se gasta en su totalidad, ya sea el presupuesto general de la Asamblea Legislativa como el presupuesto de fracciones, y eso aplica con todo el dinero público, eso se regresa al... O sea, es que siempre está en el Ministerio de Hacienda, es que el Ministerio de Hacienda te va dando a vos mes a mes, por poquitos te va dando mes a mes. Y así es, así funciona en todos los órganos de Estado y en todas las carteras. O sea, ellos van dando el presupuesto, porque por eso se dice presupuesto. O sea, no es gástatelo porque es tuyo y hace lo que querrás. No, eso no es así, nunca ha funcionado así. O sea, había algunos que decían, y entonces, ¿qué es lo que han hecho con lo que ustedes no se gastaban? Bueno, ahí, verdad, lo que sucede es de que él está mencionando que ese dinero, que algunos dicen, ¿para dónde se va? ¿Qué se hizo? ¿Por dónde se fue? ¿Qué lo hicieron? Lo que sucede es así, menciona Ernesto Castro, ya lo van a ver con más detalle. Lo que él menciona es, bueno, si ustedes tienen una... Bueno, yo sé que la gran mayoría de ustedes tienen una tarjeta de crédito por ahí, ¿verdad? Es el ejemplo más fácil para poder dar a conocer esto. Ustedes tienen una tarjeta de crédito. Entonces, los que tienen una tarjeta de crédito, saben que tienen un monto que es el total que pueden gastar, ¿verdad? Al cual tienen derecho, digamos, a enjaranarse con esa tarjeta, ¿verdad? Digamos, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, se tienen 3.000 ahí, ese sería, en el caso de los diputados, sería el presupuesto. Serían los 3.000 de presupuesto que tienen. Entonces, si usted tiene esos 3.000 en esa tarjeta, usted los puede gastar. Va a ser una deuda. Acá eso no aplica, sino el hecho de que usted tiene un límite. Pero, si de eso va y compra, digamos, le sale cualquier cosa, un gasto, no sé, 1.000 dólares. Entonces, de esos 1.000 dólares, le quedaron 2.000 de diferencia ahí, los cuales no gastó. Pero usted no los tuvo, ¿verdad? No les quedó en efectivo. A eso es a lo que se refiere Néstor Castro. Usted no los tuvo. Quedaron allá. Quedaron siempre en el banco, ¿verdad? Entonces, así es cuando se le hace el presupuesto. Se dice, digamos, X diputado gasta los 8.500, dice. Entonces, eso es lo que le va a dar el Ministerio de Hacienda. Le gira eso, ¿verdad? Para que puedas utilizar el presupuesto, entonces ya queda en 8.500. Pero la diferencia, en el caso cuando eran 14.500, la diferencia, los 6.000 que se decía por ahí. Esos 6.000, entonces, quedaron siempre en Hacienda. Nunca salieron de Hacienda. Esa es la situación. Lo demás del dinero nunca salió. La diferencia de lo que gastan los diputados no salió en ningún momento de Hacienda. Porque era como que usted le dice, bueno, yo voy a gastar los 1.000 de esta tarjeta de crédito que tengo 3.000. Entonces, los otros 2.000 no los gastó, pero no los tiene en la mano. O sea, no son suyos. Quedaron allá siempre en el banco, ¿verdad? Van a ponerse en uso cuando usted gaste más de eso. Entonces, así es como entonces se lleva a cabo, dice Ernesto Castro esto. Bueno, ahora sí, me despido. ¡Salud! Chaparrita. Saludos también para José Cornejo. Saludos a todos. Gracias. ¡Ey! Ana Ortiz, mi amiga, también saluditos. Gracias, Wilber, por informarnos. Es un placer, mi amiga. Gracias a usted por estar acá pendiente y apoyarnos. Así es que, ahora, sí, peticiones. Ya no les quito. Y ahora sí, de verdad. Hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!